Algo que nos encanta a todos son las historias de terror, o aquellos relatos paranormales que alguna vez nos contó algún amigo. Y eso te traigo hoy, una recopilación de relatos paranormales de ustedes, mis seguidores, que voy a contar aquí, así que si aparece el tuyo, coméntalo. Y si tienes alguno que no haya aparecido en este video, coméntalo, y en un futuro no muy lejano te prometo que lo narraré, así que comenzamos. Un día, yo estaba en mi casa, normal, y estaba viendo mi teléfono. Aclaro que no había nadie en mi casa, ya que mi papá y mi mamá se han venido a trabajar, y mi hermano también, entonces. Yo estaba en mi cuarto, y en eso escucho como me llaman, por mi segundo nombre. Salí a ver quién me llamó, y en eso escuché como la puerta principal se abrió, entonces pensé que ya había llegado mi mamá. Cuando fui a ver, no había nadie, no había nadie cuando me llamaron, se escuchó que provenía de la cocina. Así que fui a ver, pero no había nadie. En eso, vi una sombra pasar muy rápido, y entonces me asusté. Buenas bro, te voy a contar una experiencia paranormal que me pasó a los 6 años. Yo dormía con mi mamá, hasta ahí todo normal. Como yo jugaba en la calle con mis amigos, un día de esos, nos metimos a una casa de un vecino que se había mudado, o sea, ya no había nadie. Y cuando nos adentramos por la cocina, había pura tierra, en una parte había una tumba, y pues quisimos ver qué había ahí, o sea, el nombre, pero no había nada. Se estaba anocheciendo, y tuve que ir a casa. Todo iba normal, hasta que ya me tenía que acostar, así que fui a dormir con mi mamá. Apagó las luces, y quedó en silencio la casa. Y de la nada, escuchó ruidos en los sillones, que tenía como si alguien los estuviera empujando. Y luego escuché que la puerta del baño se abría, y me quedé con miedo. Así que me quedé dormido, pero lo raro es que soñé que yo iba caminando al baño, y de la nada aparece alguien, que parece un animal. Algo. Podía describirlo como que tenía cara con la boca abierta. Luego de eso me desperté y me fui al baño. Escuché un ruido en la puerta, de donde duerme mi mamá. Me puse con miedo, así que me quedé en el baño, aproximadamente 25 minutos. Y seguí el ruido, así que me quedé sentado en el baño, hasta que dejara de sonar, como si alguien estuviera caminando. Eran las 5 de la mañana, y me fui bien valiente al cuarto de mi mamá. Lo raro, es que estaba cerrado a su cuarto, y yo dejé la puerta abierta. Cuando amaneció, mi mamá me dijo que era esa casa, hacía en brujería. No sé, algo así. Anónimo. Yo trabajo manejando un camión, los sábados y domingos. Una vez me tocó llegar a una finca, a cargar verduras, para hacer específicos, repollos, y todo lo normal. Hasta que nos quedamos atascados, con el ayudante. Nos bajamos del camión, y nos quedamos pensando, en cómo salir de ese lugar. Y vimos hacia arriba de una colina, y vimos una sombra, como de una persona. En ese momento, el aire se tornó muy frío, y después de un rato, esa figura ya no estaba. El ayudante me dijo que nos espantaron. En la oscuridad hay cosas que no vemos, pero sí sentimos. Mi perro enloqueció. Una vez me acuerdo que me dejaron solo, y mis sopas se fueron de viaje. Yo estaba solo en mi casa, y tengo dos pisos. Subí arriba, donde estaba en mi cuarto. Me quedé toda la noche, de terror, pues mi perro, estaba parado en dos patas, intentando subir. Me vio, y me miró con una sonrisa escalofriante. Y cerré el cuarto, y me escondí debajo de las sábanas. Y vi como mi puerta, y vi como mi puerta. Lloraba, angustia y miedo. Quisiera hablar, pero solo le entendí que me dijo. Pronto no volveremos a ver. Seguí llorando, y me quedé dormido el día siguiente. No había ningún rastro de mi perro. Un día, como cualquier otro, después de haber estudiado, me fui a mi casa. Al pasar por un camino, escuché mollidos de perros. Y vi como habían descuartizado a un perro. Al lado, había un gato negro, deformado. Al llegar, me precarté que mi gato me miraba de forma siniestra. Me asusté que recé, y mi gato jugaba. Y es como si se estuviese burlando, y corrí a mi habitación. Le eché de sal a la puerta. En ese momento, mis padres se habían ido de viaje, y me dejaron solo por mis estudios. En eso escuché que mi gato hablaba, y me dijo, Abra la puerta, amo. Soy yo, tu amigo. No sé si alguien me crea, fue por 2022. En ese momento estaba pasando un mal momento. Me encontraba muy lejos de mi hogar. En la casa en la que me encontraba, era muy rara. Afuera de los cuartos. Era una lucha constante de querer levantarse. Pero simplemente no podía. Realmente, no estaba cansada. Hasta la última vez que no podía abrir los ojos. Pero estaba consciente. Entía muy pesado el pecho. Yo estaba llorando, pero simplemente no me podía mover. Tenía tanto frío. Tantos escalofríos. Se escuchó como golpearon la puerta, y pude levantarme. Fue un alivio, como si ya pudiera respirar bien. Había fotos de personas quemadas. El punto que en esos días, experimenté algo raro. Yo recuerdo que estaba efectivamente bien. Fui a mi cuarto, pero sentí una presencia muy rara, como escalofrío. El cuarto estaba muy frío. En cuanto toqué la cama, me perdí, como si tuviera mucho sueño. No sé cuánto tiempo pasó, pero abrí los ojos. Intentaba levantarme. Otra vez, perdí la conciencia. Fue exactamente el año pasado. No creo que muchos me crean, pero esta vez fui con unos amigos al cine. Y cuando terminó la película, nos fuimos caminando. Él vivía bastante lejos, y solo habían como seis casas. Yo lo acompañé, y pues caminando, vi una figura bastante extraña. ¿Sabes? No tengo ni siquiera forma de expresarlo. Este avanzaba, pero se retorcía, o algo así. Se veía deforme, raro. No sé, empecé a correr. Pero esa cosa me seguía, e iba, a la misma velocidad, y decía unos susurros extraños, una palabra. No sé cómo, una calle antes de mi casa. Con la poca energía que me quedaba, corría hasta mi puerta, y la abrí. Mientras la abría, del miedo miré a todos lados, pero esa cosa ya no estaba. En vez de alivianarme, me asusté pensando que me saldría de algún otro lugar. Entro, y mi familia se asustó al verme. Me acordé porque hace un día me terminé de bañar, y yo me duermo en el piso en un colchón, y pues estaba dándole la espalda a la puerta, y mi mamá estaba abajo, y me estaba cepillando el pelo, cuando sentí como si me aventaran algo de la puerta, hacia mi dirección, y hasta se cayó la crema que tenía en el piso. Estuvo bien extraño. Pero gracias a este suceso que me pasó, hace un día me acordé de otro suceso, y quise contártelo. Mi papá falleció, y aquí está en esta casa. Esta casa es de renta. Supongo que me dio esa señal. Tal vez, él sepa que ya nos vamos de aquí, pero bueno, para darte contexto, hace como 12 años falleció su hermana, y tanto ella, como su casa tenían su propio aroma. Tengo años sin ir a esa casa, y reconozco ese olor tan bien, porque neta, para mí es un olor extraño. Entonces, una semana antes de fallecer mi papá, mi perra, estaba desesperada. Supongo que ella ya lo sentía, y me acuerdo que era un sábado por la noche, y yo, todos los sábados, era de maquillarme, y tomarme fotos. Y me acuerdo que, esa vez, tenía mucha sed. La neta, lo que nunca. Porque antes de subir, siempre tomo agua, para ya no tener que bajar por un vaso de agua, o subir vasos, no me gusta, pero en fin. Yo creo que eran como la 1.30, o 2 am, y bajé por un vaso de agua. Y no te miento, pero cuando terminé de bajar el último escalón, la casa, apestaba a mi tía. Pero de esos olores, súper penetrantes, no me daba miedo, pero era esa sensación extraña, de que yo supe que en ese instante, que mi tía fue a visitar a mi papá. Tal vez para saber si ya era su momento de irse. Y al día siguiente, le pregunté a mi papá, si había soñado con su hermana, o con mi abuela, o con mi abuelo. Pero repito, a mi papá, le quedaban días. Ya estaba en el limbo. Ella no contestaba, ni reaccionaba. Pero siempre me quedaré con eso, grabado en mi mente. Estoy segurísima, que viene mi tía por él, o a visitarle, porque era su momento. Hola clown, te mando mi historia, te pido por favor que sea anónima. Bueno, esta historia, no sé si me la quieras, o tu audiencia, me la quieran creer, pero tengo que sacarla de mis pensamientos. Pasó en 2023, era cumpleaños de una amiga, la cual dejó de hablarme por esa situación. Esa es la típica reunión que terminó en peda. Ya sabes, que comienza con una pizza, y termina con unas cuantas cervezas en el suelo. Gente que ni siquiera sabes de dónde salió. Al final, dieron las 4 de la mañana, solo quedamos mi amiga, un par de chicas más, y su primo, de unos 5 años menos que ella, la cual estaba cumpliendo 18, o sea, el chico tenía 13. Una de las chicas comenzó a sacar una droga. No menciono cuál es, pues ya conozco tus narraciones, y no pones nada así, porque te pueden censurar. Esta droga, la probamos todos, el primo quería, mi amiga no quería, y yo estaba hasta el otro lado, de drogado, y la convencí, pero cometí un error, gigante. Este niño no la soportó, a pesar de ser una dosis más leve, comenzó a gritar, que había gente a nuestro alrededor, a pesar de que la fiesta ya había acabado. Gritaba nombres de personas, y las escribía, decía que eran muertos, y comenzaron a preocuparnos, y comenzamos a preocuparnos, cuando comenzó a gritar el nombre de su hermano, el cual había fallecido. De un momento a otro se tiró al suelo, tapando sus oídos, sacudiéndose, pidiéndonos que todo parase, que no soportaba las voces, todos sabían que él podía verlos, y le pedían cosas. Comenzó a azotar la cabeza contra el suelo, de una forma muy rápida y fuerte, provocando un charco de sangre, tuvo que abrir la ambulancia, y después de revisarlo y tranquilizarlo, se acercó a una de las amigas de la fiesta, y le había comentado que su madre, había tenido un accidente muy fuerte, cosa que no era cierta, hasta cuatro días después de esa fiesta, la madre de la chica tuvo un accidente en un taxi, dejaron de hablarme, pero presencié algo extraño, y la ves extraordinario. A ver, si soy de la gente, así que creen mis excusas, más o menos, es como, digo que no creo en Dios, pero sí creo en el diablo, no en el mal y eso, pero es que a huevos, si crees en Dios, crees en el mal, y así viceversa, entonces, no sé en qué punto queda esto, a ver, yo vivo en una ciudad, que es algo pequeña, en sí es la más pequeña de todo mi país, vivo en una de las skins, que por ser la más pequeña, no quiere decir que es la que no produzco, gracias a este país, yo creo que gracias a esta ciudad, o a este departamento, es que todo mi país se mantiene, mayormente somos de la minería por aquí, entonces, es medio pequeño, y es un poco pulvoriento, y por ende, entonces hay muchas casas, que están cercanas al cementerio general, y al menos, mi familia tiene una casa, que está bastante, bastante cerca, que está en una de las esquinas, de donde termina el cementerio, y yo vivo a unas dos cuadras, del cementerio, bueno, la cosa es que, hace un tiempo, cuando tenía 16, 16, 17 años creo, fui a dormir con uno de mis tíos, al cual yo quiero mucho, y claro, nos llevamos bien, y nos quedamos hasta altas horas de la noche, pues jugando a la play, a la computadora, o al fondo, y yo, como estaba lleno de visita, entonces, mis zapas no estaban en casa, entonces, me quedo a dormir ahí, entonces, me colocó un colchón en el suelo, me prestó unas sábanas, y en ahí estábamos durmiendo, ya mi tío en su cama, obviamente, yo en el piso, y, a ver, como te digo, por lo general, siempre que fui a dormir ahí, que fueron varias veces, nunca había problema, pero esa vez, no sé qué hubo de raro, que me desperté sudando, en el piso, estaba todo mojado, así caliente, la almohada también estaba húmeda, y, claro, mire que se me dio un poco, del parálisis del sueño, cuando te despiertes, me lo pasé un poco así, pero a fuerza, me desperté, o sea, me empecé de mover, levanté un poco la nuca, hacia donde estaba la puerta, y, de la luz de fuera, o sea, es abierta, no tiene, no está todo así, cerrado, con cuatro paredes, nada parecido, y, da pues la luz, de, de la calle, hay un foco grandote que da, la iluminación de la calle, esa luz le llega a la puerta, y se nota, la luz por debajo de la, de la puerta, y, yo sentía, y la habitación es oscura, yo sentía que por la puerta, había gente, susurrando, charlando, bueno, estaban abiertos en el cais bajo, así como, susurrando, y entonces yo, y, puedo jurar que por donde la luz de la puerta estaba pasando sombra, como la silueta de una persona pasando sus pies, levantando, juraría que estaban moviéndose así, unas, unas tres veces creo que pasaron, y creo que estaba oscuro, y no, no, estaba totalmente oscuro, no podía llegar a ver nada, y yo fui ahí del, del miedo, yo, quién, quiénes están quebrando por ahí, porque yo, yo los escucho, quiénes están, estoy viendo sus siluetes, de ella, como pude ahí, hablando de ella, tío, 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 despertá, como podía, un poquito, un poco más y gritar, ya le desperté, ya que había que pasar, y a ver, le dije, por favor, poniéndolos, por favor, vende la luz, no sé, está allá por la puerta, y, claro, el tío estaba medio despierto, no oyó nada, entonces, vendí la luz de su celular, linterna, alumbres en la puerta, y, nada, como tal, yo tampoco vi nada, no solamente estaba escuchando, y, no sé, yo dije, fucha, qué pasa, esto pasó, porque estoy cerca del cementerio, esas cosas pueden pasar, y más que nada, las otras personas que viven, aún más cerca, las que viven directamente en el portón, entonces, eso fue lo que me pasó, la más fea que haya tenido hasta ahora, luego sí, tuve, digamos, golpes ahí por la pared, donde, de mis vecinos, que supuestamente estaban de viaje, alguna cosita que se movió aquí en mi cuarto, que no estaba grabando en ese entonces, ni nada parecido, entonces, no hay como demostrarlo, y luego en la calle, pues nada, no siempre comunico auriculares, entonces, no, no tengo como decir así, una vez oye que estaban hablando de esta casa que estaba así, nada parecido, eso, que escuché gente ahí hablando en la puerta, cuando obviamente no iba a ver nada, no sé qué esperaba ver, y ya luego me dormí normal, un poco con miedo, pero ya me dormí, eso sería, no tengo otra clara, no tengo algunos familiares, que no sé, mi mamá por ejemplo, que vio un duende cuando era niña, que en mis alamones de mi mamá, supuestamente vieron una jarjacha, creo que se dice, esa persona que se transforma en yema, supuestamente, eso era cuando vivían en Perú, la vieron ahí de lejos en el campo, una vez me la contaron, me lo que no me la creí, pero, estaba interesante el relato, así es, bastantes, bastantes perturbadores, así que, sí, como te dije al principio de este video, comenta, si tienes alguno, y en un próximo video, saldrá, en otra recopilación, de relatos paranormales, de suscriptores, no olvides seguirme, aquí, y en mis otras redes sociales, no olvides suscribirte, no olvides suscribirte, y activar la campana, para más videos de terror, nos vemos, y no olvides, sonreír, no olvides suscribirte, y activar la campana,